¿Qué onda chavos? Yo soy Andrea y nuevamente estás viendo Múscula. Como muchos sabrán, la mayoría de la población guatemalteca carece de recursos económicos para poder accesar a un servicio de salud privada. Por esto tiene que utilizar el servicio de salud pública. Sin embargo, todos conocemos de que este servicio posee muchas deficiencias. En esta ocasión preguntamos a diferentes chavos cuál ha sido su experiencia en estos establecimientos y qué propuestas harían para mejorar su servicio. Vamos a ver las respuestas. Estudio de Ingeniería en la San Carlos y yo nunca he utilizado un servicio de salud público. Y la propuesta que yo digo para mejorar el servicio de salud pública es la mejora de los baños, porque sí son deficientes, no tienen dónde lavarse las manos y mucho menos comer echar agua. Yo creo que hay varios factores que se podrían mejorar, ¿verdad? Entre ellos está la forma de preparar a las personas que van a trabajar en esos lugares. Yo sí he utilizado un servicio de salud pública y la mejora que le haría es la agilidad de atención a las personas, ya que se demora mucho tiempo. Yo he ido por otras personas, pero sí he visto la falta de limpieza, que la verdad sí es muy importante, más que todo en hospitales. Yo pienso que tal vez la disponibilidad de los medicamentos y de los servicios que ofrecen en el hospital, porque es como que si tienen el acceso y todo para cómo llegar, pero no tienen, cuando le recetan algo, no tienen los medicamentos ni los servicios que necesitan. La verdad es que no he utilizado los servicios de salud pública. El no tratar a la gente como animales, por ejemplo, sino el tratarlo como personas y respetar a cada uno. Creo que lo que se podría mejorar en la salud pública es el manejo de los ingresos económicos, porque muchas veces se desvían. Como pudieron ver, estas propuestas deberían de ser tomadas en cuenta por las autoridades para mejorar la calidad del servicio que todos los guatemaltecos nos merecemos. Yo soy Andrea y esto fue una cápsula más de Brújula en 1850 Televisión. Recuerden visitar nuestra página www.brújula.com.gt y seguir en sintonía del canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!